En el corazón del Trastévere, en la pintoresca y animada Vía del Moro, el Express es el lugar donde el cóctel se convierte en arte. Este bonito lugar es muy especial. Las paredes están cubiertas por el interior de un viejo tren del 1900. Aquí todo recuerda un vagón de ferrocarril de mediados de siglo, con ventanas correderas y portaequipajes. Express es un bar de copas donde la atmósfera crea un ambiente único. Punto fuerte del Express es sin duda la calidad de sus bebidas, especialmente cocteles. Los propietarios del Express son, de hecho, los dueños y maestros de la escuela más famosa de American Bar de Roma, la Flyron Fair. El ambiente es agradable, informal, joven y divertido, mientras que los jóvenes extranjeros que frecuentan el Express ofrece un ambiente decididamente cosmopolita. Un montón de bebidas para probar, mientras que el amplio programa de sesiones de DJ, uno diferente cada noche, garantiza una diversión diferente.